Y estoy seguro, y eso le dice al señor presidente de la Junta de Región, que este va a ser el inicio de un gran proyecto para el país. Veinte plazas laborales serán otorgados a los estudiantes de los centros educativos públicos que cierran el nivel diversificado. La iniciativa se hace efectiva con la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional, realizada hoy por el Ministerio de Educación y el Banco de los Trabajadores. Aprobar con los mejores resultados las evaluaciones que son realizadas por el Ministerio de Educación es uno de los requerimientos que deben de cumplir los futuros graduandos, si buscan recibir este beneficio. Son 20 oportunidades que nos ofrece Bantra para esos jóvenes exitosos, y es una oportunidad para que a través de esta forma ellos puedan contar con un trabajo que les abra la puerta para un futuro distinto. Sí, estamos pensando en desarrollar una campaña bastante fuerte que invite a diferentes entidades, tanto públicas como privadas, empresas, entidades bancarias como en este caso, universidades privadas, universidad pública y el gobierno mismo, el ejecutivo, a través de algún acuerdo podría permitir que los mejores graduados puedan ingresar a trabajar sin mucha complicación a las diferentes instituciones. Es una oportunidad que les permite motivarse a los jóvenes a obtener mejores resultados en su proceso formativo y eso cambia mucho el panorama en cuanto a la motivación y el interés por el estudio.